Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre They Speak from the Abyss. Ellos hablan desde el abismo, un nuevo videojuego de terror indie que ha salido hace no mucho. Comenzamos el juego, nos dan las instrucciones para movernos, para la pantalla completa. Y si en algún momento te sientes abrumado, presiona escape dos veces para cerrar el juego. ¿Vale? Algunos objetos requieren múltiples interacciones. No te rindas. Nos movemos entonces. Vanessa. Estaré bien. Estoy aquí por ti o para ti interactuar. Suena el teléfono. Uff, no. Realmente no puede ser temprano. Suena el teléfono nuevamente. Una joven mujer, Vanessa, se levanta desde su pequeño futón del suelo. Ella, rechillando sus dientes, mira su teléfono. Las 8 am. Tiempo para levantarse. Oh, mi cabeza. Debía haber dormido mal porque mi cuello se siente rígido. Nuevamente suena el teléfono. Una vez más. Sí, sí, lo sé. Necesito juntarme con Cassie en la rental shop. Usa A y D para rotar. ¿Vale? Podemos manipular al personaje. Interactuar. Cajas. Muchas cajas. ¿Hay un computador? Supongo que las cajas de cartones van a funcionar hasta que coja mi escritorio del antiguo lugar o viejo lugar. ¿Vale? ¿Se puede mover por aquí? ¿Vamos por acá? Pasamos por la puerta. Algo definitivamente se siente mal. Ya entramos con cosas escalofriantes. Se ve, hay una persona. ¿Por aquí se puede pasar? La puerta no se puede abrir, dice. Vamos por acá. Nos encontramos con este tipo. Me alegra de verte y que te hayas mostrado, Vanessa. ¿Quién eres? Mi nombre es Germain. Voy a ser tu terapeuta por la noche. Así que por favor, compláceme. Cuéntame sobre tus problemas. Antes de que comencemos la terapia, hay algunas cosas que necesito dejar en claro. Esta experiencia es meramente una demostración de los desafíos que pronto van a dar cara. Los horrores sobre los que vas a ser testigos podrían ser muy diferentes cuando inicies a través del viaje. Vas a tener visiones de criaturas mucho más terroríficas de lo que podrías imaginar. Esta visión a lo largo con nuestro principal encuentro van a contener muchos horrores corporales, horribles y traumáticas experiencias y la exploración de el psique humano que ruega de ser sanado. Por favor, mantén eso en mente. El abismo es un mundo extraño y hostil. Mantén eso en mente, joven mujer. Por favor, da paso adelante para iniciar nuestra sesión cuando sea que estés lista. Oh, y antes de que vayas, por favor, conoce que el tiempo no va a esperar por ti. Entonces damos un paso adelante. Seguimos a través de este camino. ¿Cómo cambia todo? ¿Dónde estoy? Dice Vanessa. El bosque está lleno de un odor desagradable. Los árboles palpitan y se retuercen. Vanessa se atraganta mientras ella intenta recuperar su rumbo. Oh Dios, necesito encontrar una salida de aquí y rápido. Vale, entonces seguimos adelante ya que por atrás no podemos volver. ¿Algo aquí? ¿Qué es esto? Oh, pero ¿qué demonios? Es eso. La criatura palpita y se retuerce. No reacciona ante la presencia de Vanessa. Ok. De aquí al otro lado tenemos otra criatura más. Algunos demonios te dejarán pasar por ellos. Vale. Si así me doy cuenta. Entonces eso es un demonio. ¿Vamos qué tenemos aquí? Hemos recogido una especie de corazón. Algo a la distancia se ha abierto. ¿Será esta cosa de aquí? Efectivamente. Entonces otros corazones negros abrirán nuevos caminos. Muy bien. Vamos por acá. Veamos qué más podemos encontrar. ¿Y esto? Un hombre está ahí parado en el camino. Estás perdido. Joven mujer. Nosotros normalmente no tenemos humanos arrastrándose alrededor del abismo. Jeje. Te ves asustada. No te preocupes por ello. Déjame presentarme. Yo soy el hombre quien va a finalizar tu vida. El hombre saca su cuchillo. Y él camina hacia ti con el cuchillo en la mano. Pero él se detiene antes de cortar a Vanessa. Tú totalmente lo has llegado a sentir. Tú deberías haber visto tu rostro en la cara. Oh, por Dios. Él se ríe bastante. Mientras Vanessa está aquí como media seria, ¿no? ¿Vale? Entonces no dejas libre. Recogido el corazón que estaba detrás de él se abre un nuevo camino. Creo que es este. Lo hemos revisado por aquí. Recolectando corazones van a desbloquear las puertas a través por las que se puede pasar en este lugar. Sé cuidadoso, humano. Algunas cosas es mejor dejarlas contenidas. ¿Vale? Hemos desbloqueado esta puerta de acá. Podemos subir las escaleras. ¿Qué más encontramos? Un demonio. Aquí dice ¿Un visitante es Alimaña? Ney, ella es nuestra invitada de honor. Qué decepción. Humano, tú vas a ser el sacramento para nuestra santa herética bautismo. Tú deberías ser honrado. Tú deberías ser avergonzado. Tu carne es preciosa. Tu carne es disgustante. Estamos ansiosos de quitarte tu vida cuando la ceremonia comience. qué miedo. Vanessa está pasando peligros aquí. ¿Qué es eso? La criatura cuelga del techo. Su boca murmura palabras, pero ningún sonido sale. Pareciera que está murmurando bautismo. Tú podrías coger el corazón que está ahí. ¿Vale? Algo se ha abierto a la distancia. Muy bien. Menos mal que esa cosa nada malo nos ha hecho. ¿Qué tenemos aquí? ¿Y esto? Es una masa enrollada. Calidez, tenue y calmante. Se siente como que va a ser útil después. No sé de qué forma nos va a ayudar exactamente, pero si dice que después va a servir es por algo. Vanessa, ¿me extrañaste? Esto es lo que no entiendo sobre los humanos, que incluso cuando están en un mundo peligroso, incluso aunque te estés poniendo más y más perdido, tú sigues metiendo tus narices donde no te pertenece. No permita Dios que hable del carajo. Te admiro, admiro tu impulso, chica. Veo que has conocido a las gemelas. Ellas son malas noticias. Es mejor evitarlas si tú puedes ayudarlas. Vanessa, ¿por qué me estás diciendo esto? Tú intentaste matarme. Creo. Honestamente, tú me recuerdas a un viejo amigo. Alguien quien me ha dejado hace mucho tiempo. Obviamente, si tú has llegado aquí lejos, tienes el impulso para escapar. Luz, cazándote va a ser mucho más disfrutable cuando tú estés fuerte. Más abajo, aquí, tú vas a encontrar un demonio. Ten cuidado, si alguien podría matarte, quisiera ser yo, y yo cojo lo que quiero. Ok, si has llegado aquí sin que nos demos cuenta, puede que efectivamente obtienes lo que quieres. Las puertas están cerradas, y delante hemos agarrado un corazón negro. Hay que inspeccionar bien el área, porque ya ha abierto una puerta. El asesino desaparece. Vale, veamos acá, que podemos encontrar, más puertas cerradas, aquí también. Si nos devolvemos, entonces, vamos a bajar las escaleras. Vamos acá, bajamos. Imagino que aquí algo nuevo se habrá abierto. Inspeccionamos aquí afuera. ¿Habíamos visto esto antes? No, esto es una nueva zona. Aquí hay algo nuevo. No recuerdo cuántos días habrán pasado. Tú has perdido el conteo después de que has llegado los cientos. ¿Serán estas personas como almas que están aquí sufriendo en el abismo? Mira tú cómo cambia el ambiente. Antes no estábamos aquí. Aquí hay nieve. Vamos a inspeccionar más por acá. ¿Y esto? Los tentáculos son demasiado densos como para atravesarlos, dice. Quizás un corazón podría limpiar el camino. Vale, vamos a buscar este corazón para desbloquear este camino. Debe ser ese, ¿no? Aunque ese corazón era rojo. Vale, hay que buscar otro. Volvemos a esta zona como roja, pero no nos hemos devuelto al mismo camino de antes. Este es otro. Hay otro corazón, pero nuevamente no es de los negros. Yo creo que solamente los negros sirven para abrir estos caminos. Hemos vuelto donde esta criatura de antes. De aquí había otro camino. Mira, ahí está el corazón negro. Algunas puertas no pueden ser abiertas aún. Creo que ellas se van a poder abrir después de las ceremonias del bautismo. Del que vamos a hacer nosotros partícipe, ¿no? Abandona. Mientras tú estás libre en el bosque. Nos lo dice como... No sé qué es exactamente. Parece un cadáver. Devolvámonos aquí al ambiente de nieve para poder verificar si efectivamente nos abrieron la puerta aquí. Bueno, no era una puerta, eran como tentáculos. Cambio el soundtrack completamente. Veamos qué hay aquí. Cisne. Oh, yo siempre he amado cómo el lago brilla en el resplandor de la ciudad. Pareciera que está tan cerca, aunque tengo prohibido entrar. Extraño la nieve de vuelta a casa. Ok. Hay una criatura gigante ahí, enorme. Aquí, vamos a hablar con esto. Es un cadáver congelado en el hielo, estancado perpetuamente con un grito. Bueno, así exactamente se logra ver ahí, como que ha gritado y justo se ha congelado. Oh, no podemos pasar. Podemos hablar, eso sí. Mirad, más allá de este punto se encuentra la hórrida ciudad de Diz, una vil civilización habitado por almas malditas quienes han perdido su camino en el abismo. Tú no estás lista para entrar. Pero aquí hay un corazón. Uno de los negros sirve para abrir una puerta. Por lo que veo seguimos sin poder entrar. Esta cosa no nos va a dejar. Entonces nos devolvemos donde antes y subimos las escaleras para ver si se habrá desbloqueado algo aquí o no. Por acá quizás ahí se ve algo de lejos. No, por aquí tampoco. Aquí sí, mira tú. Es esa cara de ahí. La nieve de la ciudad. Ir a casa. La espalda no puede sufrir el dolor de las avispas. Ok. Matar, matar. Te muchas veces. Pues no dudo que nos pueda matar si está ahí encerrado haciendo nada. Vamos por acá. A ver si se ha desbloqueado otra puerta. Vale, por ahí sigue todo bien. Aquí también había como una puerta que requería de un corazón negro. La de aquí al lado. Vale, nuevo camino desbloqueado. Veamos que encontramos unas escaleras. Aquí huele más horrible de fuerte que en cualquier lugar del bosque. Vanessa se tambalea hacia adelante con la mano cubriendo su boca tan pronto como ella ve la vil habitación delante de ella. Una larga figura está enrollada en las paredes. El techo es uno con el edificio. Una terrorífica energía se exuda de ella. Vale, hay alguien riéndose. la más santa de los santos nuestra invitada ha llegado temprano. Mira la figura de esta cosa. Bautismo justo has venido para limpiar su carne de la porquería y la perversión. Ansiosa por el bautismo has llegado temprano. Tendremos que suspender nuestra oración. Y ahora ¿qué hacemos? Vamos adelante interactuamos. Hay un mensaje aquí. Vanessa Vanessa no tengas miedo no importa lo que ocurra incluso si el mundo entero se torna contra ti yo estaré contigo llámame por mi nombre Sofía seguimos avanzando y llegamos al final gracias por jugar esperemos verte de nuevo cuando el abismo se abra por completo un juego bastante interesante y el arte que se muestra es bastante maravilloso sin duda alguna y bueno hasta aquí estaría dejando este vídeo si te ha gustado déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en un próximo vídeo cuídense que tengan un excelente día